MENSAJE CODIFICADO PARA EL GENERAL SEFRAN STAN TRANSMITE EL CONDE DUCU General Tan, ha llegado la hora. Pronto libraremos una guerra. Voy hacia Geonosis para asegurarnos el apoyo del resto de los componentes de la confederación. He previsto que allí se librará una gran batalla y quiero que esté preparado para asegurar mi vía de escape. Sé que no me fallará, Sefrans. La república ha caído de bruces en Geonosis. Mientras se lamen las heridas, nuestra nueva confederación crece cada día más fuerte. Para asegurar nuestra posición, tenemos que contraatacar y rápido. Y por eso, tengo en mente algo especial para usted, Sefrans. MENSAJE CODIFICADO PARA EL SINDICATO SEPARATISTA TRANSMITE EL CONDE DUCU ¿Hay alguien en el sindicato que diga que hemos fracasado en Geonosis? Si es así, está totalmente equivocado. Aunque algunos consideren lo de Geonosis como un revés, yo prefiero pensar que hemos creado una falsa confianza en el Consejo Jedi. No debéis preocuparos, amigos míos, la terrible carga financiera que han soportado vuestras organizaciones no será en vano. Mientras hablo, los trabajadores geonosianos construyen más tropas y artillería. Y uno de mis mejores generales, Sefrans Tan, está preparado para recibir estas fuerzas. Es hora de que asestemos un golpe mortal al Consejo Jedi y al corazón de la república. Seremos el instrumento de su defunción. Un trabajo excelente, Sefrans. Ahora pasamos a la siguiente fase de mi plan. Mis estimados colegas, las cosas marchan bien. La General Tan se dirige al mundo Tatooine del cerco exterior con nuestras fuerzas recién reequipadas. Como estoy seguro que ya sabéis algunos. Tatooine está controlado por una organización criminal conocida como el cartel HAT. Sefrans Tan irá a Mososnow y se pondrá en contacto con Burka el HAT, un capo que creemos que posee información vital sobre una nueva arma que está desarrollando la república. Confío en que mi general convencerá a este HAT de que comparta su información con la confederación. Parece que la república está probando su nueva arma en el mundo inhóspito de Ereden Prime. No me sorprende que hayan elegido un lugar tan remoto y desolado, tan lejos de cualquier refuerzo con el que esperen ponerse en contacto. General Tan, mandemos a nuestras fuerzas recién reequipadas contra nuestros enemigos del sistema Eredis. Los espías de la General Tan han descubierto un polígono de pruebas de armamento experimental en el mundo remoto de Ereden Prime. En este planeta nevado y abandonado es donde están probando una nueva arma terrible, que se llama diezmador. He despachado a Sefrans al sistema Eredis, para que investigue más a fondo. Puede que esta nueva arma no sea útil. Bien hechos, Sefrans. Así que los Wookiees están fabricando el diezmador en su colonia de Alaris Prime. Hace tiempo que son peones de la república. ¿Conoce el dicho, para derrotar a un león hay que utilizar a un león? Para eso exactamente es para lo que nos servirá esta arma. Miembros del sindicato, tengo gratas noticias que daros. Hemos conseguido el diezmador, un arma bélica extremadamente potente. No obstante, los Wookiees que lo diseñaron incluyeron un mecanismo de seguridad que no nos deja utilizarlo, de momento. La General Tan se dirige a Alaris Prime con un droide que contiene los códigos operativos del diezmador. Una vez allí, tendrá que escoltar al droide hasta las instalaciones de los diezmadores y conectarlo al ordenador principal. Con los códigos descifrados, los diezmadores serán nuestros. Está excediendo mis expectativas, General. Es momento de atacar a la república donde menos se lo espere. Me complace informar de que nuestro plan se está realizando. Nuestro objetivo es el mundo volcánico de Sarapin, que, como ya saben, proporciona a los mundos centrales más del 80% de su energía. No obstante, hay un último obstáculo que se interpone en nuestro camino. Una tupida red defensiva. La General Tan está de camino con un destacamento de élite. Con la ayuda de los cruceros de la confederación, deberíamos poder penetrar en este laberinto. General, debemos actuar con rapidez. Consiga una posición en Sarapin y tome el planeta. Es hora de entregar mi mensaje a la república. Mensaje codificado a Darth Sidious. Transmite Darth Tyranus. Amo, la defunción de la república está cercana. Va a suceder todo lo que usted había previsto. He hecho lo que me ordenó. Sarapin está maduro para la invasión. Milord, esto se ha conseguido en gran parte gracias a Sefrance Tan. He sentido algo potente en ella. Deberíamos mantenerla cerca. Sefrance ha demostrado su valía como general más allá de lo imaginable. La captura de Sarapin no se va a olvidar. Ahora vaya a las instalaciones del diezmador en Krant. Supervisará personalmente las operaciones preparatorias de su próxima misión. Su actuación ha sido ejemplar general.